Hola y sean bienvenidos a este canal, y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento que el Mazda 3 modelo 2024 recibe una serie de mejoras con respecto a su equipamiento y tecnología estas mejoras van a llegar a todos los mercados donde se venda este producto para el mercado de Europa también recibe estas actualizaciones y en algunos países también va a estrenar unas nuevas motorizaciones así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de estas actualizaciones que si van a llegar a nuestra región obviamente se van a demorar un tiempo pero este Mazda 3 se actualiza para el año 2024 y por favor no es siempre darle like, suscribanse y compartan este video porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también nos puedes seguir a redes de Facebook e Instagram donde continuamente subimos bastantes noticias volviendo al tema de este Mazda 3 2024 se actualiza tanto la versión sedan como la versión 5 puertas y en temas mecánicos será una oferta bastante completa porque todos los propulsores estarán equipados con tecnología híbrida de última generación hay que aclarar que estos cambios para el año 2024 no van a afectar ni el diseño exterior ni tampoco el diseño interior la marca Mazda ha considerado que estas actualizaciones del Mazda 3 una nueva generación todavía se demoran los cambios se encuentran en el interior dado que se actualiza con una nueva pantalla del sistema multimedia ahora todas las versiones disponen de un mayor tamaño pasando de las 8.8 pulgadas a 12.4 pulgadas claramente una pantalla mucho más grande y fácil de manejar con esta nueva pantalla también va a tener una mejor definición y legibilidad brindando al conductor también una función de vista dividida con información más importante para el lado del conductor Android Auto y Apple CarPlay ahora se pueden manejar desde esta pantalla táctil al mismo tiempo que las funciones de navegación ahora son más precisas en los resultados de puntos de interés gracias a un nuevo sensor giroscópico 3D que determina el posicionamiento cuando la recepción de GPS es de mala calidad el conductor también se beneficia de esta actualización porque estrena un nuevo volante multifunción y los mandos del climatizador automático se han renovado dejando más espacio para una superficie de carga inductiva para dispositivos móviles y reubicando el botón para visualizar las imágenes de la cámara de 360 grados el equipamiento de seguridad también se ha perfeccionado especialmente el detector de fatiga y cansancio una cámara de infrarrofos y sensores LED vigilan su mirada y avisan en el cuadro de instrumentos y acústicamente se detectan la distracción en los ojos fuera del campo visual de la carretera el asistente de mantenimiento de carnel ahora funciona hasta una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora en todas las versiones y las versiones de cambio automático también regula la distancia de seguridad a través del control crucero adaptativo a la vez que el asistente de frenada de emergencia también reconoce a peatones y ciclistas al anochecer y también en la oscuridad en el mercado de Europa todas las versiones del Mazda 3 contará con la tecnología Mazda My Hybrid que recupera la energía de frenado y está disponible tanto en cambio manual o automática ambas de 6 velocidades en las versiones máscaras también va a ofrecer la tracción total y con cambio automático de 6 velocidades bajo pedido especial esta última versión también se ofrece en varios mercados de América Latina ojalá que esta actualización en temas de seguridad y tecnología llegue rápidamente al mercado de América Latina donde este Mazda 3 realmente se vende bastante bien así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscribanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que luce los autos y saber que carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca Mazda por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque es de vital importancia para futuros compradores así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo video